Bueno, si se dan cuenta, yo cante a Fuerteventura y luego la biodiversidad. Esa biodiversidad que poquito a poco se nos está yendo, ¿no? Entre ellos la ovara y por ahí también pasarán muchos más que ya no están. Pero nosotros no nos podemos olvidar de ellos. Yo no puedo. Esta canción que toco ahora es una canción de enfado para la gente que tiene mucha avaricia y no piensa en las cosas. Ay, sonora. Sonora ya de despertar Y que el sol ilumine tu ceguera Es solo que no ves que hay más allá de tus intereses y tu ansiedad Es solo que no ves El daño que genera tu eterno bienestar Te crees muy importante y siempre quieres más Te domina tu deseo Te vas a transformar En un agujero negro que va a implosionar Ah, ah, ah Si fueras un color Terías la oscuridad Tapando los matices de la diversidad Dejando cuadros tristes Sin nada que mirar Sin nada que mirar Despierta Ya Cada especie es un tono Le da profundidad Es un lienzo vivo Es un lienzo vivo Tridimensional Formas parte del todo Y no eres primordial Pero te antepones A todo lo demás Despierta 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 En serio, como no tengamos cuidado, se nos va de las manos, ¿eh? El ser humano al final también ha prosperado un poco por esas ganas de más, pero va a llegar un momento en el que tenemos que parar un poquito, ¿no?